Ratio, 0 Quintos Ciudad de México, en el marco del evento para videojuegos más esperado del año, el E3 Yves Guillemont, responsable de Ubisoft, anunció la llegada de Mario Rabbids Kingdom Battle tras varias semanas de rumores. El juego fue presentado por Shigeru Miyamoto, padre de Mario, junto con varios detalles y un trailer del título que llegará el 29 de agosto. El título es un RPG táctico, en el cual se unen los universos de Nintendo y Ubisoft, mismo que será una exclusiva para la más reciente consola de la firma japonesa, el Nintendo Switch. El título fue desarrollado por Ubisoft Paris y Milan, y utiliza la tecnología Snowdrop, el motor creado por Massive and The Division que también utiliza South Park, retaguardia en peligro. Mario Rabbids Kingdom Battle nos permitirá disfrutar de varios personajes de ambas franquicias, con sus propios poderes que podremos mejorar gracias por medio de un árbol de habilidad que nos permitirá evolucionar todos nuestros ataques. Un detalle interesante en el juego, son las habilidades combinadas, dado que varios personajes pueden cooperar para ejecutar movimientos demoledores, o, generar nuevas tácticas como la opción de avanzar muchos más espacios con un solo movimiento el Universal, EMG 12 de junio de 17. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!